bueno entonces proseguimos con la acuarela sobre las los efectos con sal y vamos a seguir con los detalles que hacen falta vamos a sacar esta cerca que son los parales que van sosteniendo los postes que van sosteniendo el techo de esta casa podemos empezar por aquí para darle ya el aspecto que va a quedar ya definitivo aquí todavía está la sal colocada sobre sobre las paredes y sobre todo no hemos retirado nada de la sal después de los efectos quizás esta sal no sé si sea la propiedad porque esa sal es la rosada pero podemos usar la sal marina o sal de minería y el último poste aquí color anaranjado aquí va una cerca igual podemos darle más profundidad a la parte baja del techo podemos usar aquí una sensación más oscura para que el techo quede con más visibilidad o sea esta sombra es de ya de detalle aprovechar que una vez está la sala ahí para que también siga haciendo su efecto granulado entonces vamos a hacer las ventanas también anaranjadas para que nos dé más cálido el color acuérdense que en las zonas campesinas se utilizan unos colores muy fuertes en las ventanas y en las puertas eso ya va de acuerdo al gusto de cada cual entonces hacemos aquí igual le vamos a echar sal vamos a echarle aquí el color anaranjado pero igual después le damos una sombra igual a este lado y va saliendo de la forma más específica de la casa en este tipo de arquitectura campesina no hay necesidad de ser tan estrictos pues con los trazos hasta es mejor no darle un aspecto tan lineal para que sea más rústico y más en sí más bello el trabajo vamos a sacar un color de sombra para las puertas y las ventanas o sea acuérdense que la sombra del rojo es con azul o el naranja el rojo se hace con verde la sombra se mezcla un verde y se le echa bastante rojo y en el caso de naranjas azul es el complementario lo vamos a resaltar acá la sombra de la puerta y la ventana también vamos a doler otra vez un poco de color fuerte para echarle la sal desde aquí otra vez colorcito y aquí otra vez color y le echamos inmediatamente la salecita ahí para que siga dando el mismo efecto lo hacemos de la misma manera esta sombra de acá y le damos otra vez el tono naranjado hacia adentro este tono es más oscuro porque está en la sombra recuerde que la sombra que hay aquí en esta pared lógicamente va a dar una sombra igual en la ventana podemos resaltar un poco más esta después vamos a darle una sombrita a los postes en este lado un poquito la sal retarda el secado de la acuarela esto nos da tiempito de mejorar los detalles y desvanecidos de la sombrita al lado derecho entonces aquí en la sombra general en la parte de arriba ponle la sombra que da el techo sobre el lado y aquí a un ladito vamos a hacerle las sombras del volumen del palo vamos a hacerle aquí también la ventanita vamos a hacerle un tono amarillo amarillo quemadito se llama amarillo que aquí y le vamos a echar de una vez la sal un poco de sal vamos a hacerle un zócalo a esta a esta parte de acá podemos hacérsela un azul puede ser un azul jugamos un poquito con los colores para que va dando más folclor entonces vamos a darle aquí el azul es el zócalo de esta parte de esta casa acá le echamos sal como es conveniente como es toda la acuarela con sal entonces de una vez antes de que seque entonces vamos a darle una forma de tegas al lado a este caedizo de estas tegas de acá con un café oscuro entonces ahí sí sin miedo vamos dando estas sombras que van enriqueciendo ya los detalles de la casa y de la cual era en general del paisaje bueno esto es una cerca que va aquí muy primitiva entonces vamos a hacer unos verdes aquí adelante hacerle unos verdes acá por dentro de esta cerca como si fuera un jardín bueno podemos hacer manchadito para que nos den otras tonalidades con otros amarillos acá que no nos quede tan plano igual salgan unas sombras oscuras verde oscuro para que nos dé más volumen acá así también caprichoso igual echamos la sal la salecita aquí ya recuerden puedo usar cualquier tipo de sal en este caso yo estoy echando sal no osada por eso se ve aquí un color diferente pero cuando la retiremos ya no se queda notando vamos a empezar a dar ya detalles por aquí de otros verdes ya que se nos aclaró tanto entonces como hay ahí está la sal todavía aprovechemos la de una vez y esas son las sombras de los palos sobre los verdes entonces vamos a ir incrementando tonos desvaneciendo un poco y aprovechar que esta sasa todavía ahí no nos la ha retirado igual sigue dando el mismo efecto de de un de una textura vamos a ir mejorando aquí vamos a ir mejorando aquí esta este prado de acá está en primer plano entonces los colores merecen ser un poco más fuertes al medida que se va secando la acuarena va perdiendo intensidad de color por eso siempre es conveniente retocar entonces por ejemplo ya está bien seco entonces ya merece un retocado retomar pueden echar unos tonitos por aquí anaranjados para que no nos quede todo tan tan verde aprovechar esto que podemos hacer una piedrita ahí este blanco de acá con un gris se lava se limpia un poco con el trapo y se pone aquí un tono un gris más claro y se deja esa parte de arriba blanquita entonces vamos a poner un poco más de oscuridad acá y bueno vamos a echar un poquito de sal a la piedrita que no tenía nada vamos a ir profundizando igual estos mientras que secan estos palos de acá le daré más profundidad a estas sombras de acá también de forma muy muy rápida y sin sin detalles estrictos muy rápida así vamos a incrementar un poco más los amarillos con los rojos para que nos de otras tonalidades acá en unas partes no se ve muy bien la el trabajo de la sal entonces quiero echar otra vez la salecita encima en esta parte casi no tenía sal entonces la voy a echar aquí nuevamente aquí vamos a hacer una oscuridad para separar y la profundidad y más realza la casa igual se desvanece aquí con un poquito de de tono ocre y aquí vamos a hacer las ramitas de este tronco del árbol acá va a quedar interrumpido por el efecto de la sal que aún está ahí entonces no hay problema aquí está la sal ahí no hay problema volvemos a echarle más color aquí va a ir definiendo ya detalles estos palos de acá esta cerca merece tener una sombra más profunda al lado derecho se retoca y se aprovecha que la sal está aún todavía y la proyección de la de las sombras sobre el prado eso se hace de una manera muy rápida y teniendo en cuenta la la parte física del del terreno porque supuestamente es un montículo cubierto de verdes entonces aquí lo vamos haciendo así volver a tomarlo para que sea mucho más color entonces eso es lo que vale la pena de de esta técnica es una técnica tradicional como lo que es el óleo las témperas el gauche son muy similar entonces esto uno le va sacando más partidos aquí entonces vamos a sacar unas sombras que proyectan acá sin temor supuestamente son árboles que están plantados allá a este lado entonces proyectan estas sombras sobre entonces las acuarelas que hemos hecho anteriores son de mucha neblina de poco sol mientras que estas si son ya muy soleadas vamos retocando algunas partes de los verdes para que nos den más tono a medida que ustedes van trabajando a mirar donde necesita un poco más de color sin exagerar sin exagerar la pigmentación para que nos queden pastados entonces eso es cuestión de ir mirando donde merece más más viveza en el color se repinta para ir mejorando la apariencia de la acuarela dándole más color bueno vamos a darle la sombra que no le hemos dado este techo genera una sombra aquí debajo en la pared como se hace aquí entonces se hace más bien cortante aquí no es desvanecido porque el sol es muy intenso entonces crea una sombra muy cortante aquí entonces aquí debajo del techo se puede hacer una parte más oscura todavía le incrementamos más el azul y el rojo como se hizo en este borde aquí que se hace de esta manera aquí entonces da una mayor reparación de esta sombra y el techo se aprovecha la sal que está aún ahí falta la sombra de la ventanita de acá para que se note que la ventana está un poco más adentro y crea una sombra sobre esa misma pared de la misma ventana entonces ahí vamos viendo cómo va surgiendo más aún la presencia de la de la arquitectura aquí en este sitio vamos aumentando tonos vamos a dar un pincel un poco más ancho y vamos dando unas tonalidades así regaditas para que se vea un poco más rústica este camino este la vamos dando sobre la misma sal cuando la retiremos va a ser muy bueno el efecto se desvanece igual con agüita un poquito de limpiando con el trapo para quitar el exceso del agua recuerden que para desvanecer se hace de esa manera que se echa el color y se desvanece, se limpia el pincel con agua y se limpia con el trapo recuerden que es un trapo de algodón que es el que más absorbe el agua vamos a darle sombra a estos tronquitos de acá en la parte como en este caso en la parte derecha porque la sombra la luz va de izquierda a derecha entonces la proyección de la sombra va a dar en la izquierda en la derecha de la luz aquí se ve proyectada la luz y estas son las sombras que se proyectan en el tronquitos de esta cerca entonces vamos a echar un poquito de agua aquí para desvanecer un poco dejando bastante blanco o sea el tono del papel y se le echa salecita para darle el efecto generante de toda la cuarentena entonces vamos a hacer el cerco de aquí esto se hace de la misma manera sino que la sombra está por debajo entonces se marca se marca aquí la sombra igual en el palo de abajo se marca la sombra sobre esta línea se limpia el pincel se degrada un poco se le echa un poco de sal también sobre esta para que esto no quede tan recortado aquí está este follaje vamos a ir sacándolo hacia arriba para que sea como como si fuera una como un jardincito campesino primero los derbes y luego se le hacen los colores de las flores que le van a hacer que es muy bueno que tenga ese aspecto más rural de decoraciones campesinas en sus casas entonces se le va a dar un tono un poquito aquí debajo de sombra entonces se desvanece rápidamente aquí para evitar que quede tan marcado como una enredadera aquí bonita aquí lo sumo un poquito antes de que seque la sal entonces vamos a darle a estos palitos de aquí sombrita sombra aquí para ir sacando ya en general la cerca que hay aquí que sostiene este jardincito bueno vamos a hacer una certita acá bien irregular le vamos a repintar nuevamente aquí porque falta darle más sombra como en este caso para que sea más profundo que se note más la sombra aquí así se va perdiendo entonces volvemos con un tono más fuerte más oscuro a las sombras de este lado igual la proyección de la sombra sobre el prado ya es aquí un poco más intenso aquí es donde comienza donde se pone el palito voy sacando aquí los detalles para que nos quede bien definida la casa ya con detalles y a este guayacán que le hice yo aquí por este lado y aquí del lado de la casa le pongo a hacer unas unas ramas que no nos quede puesto el árbol solamente follar y no una que otra rama que se asoma por allá entre su follar vamos a incrementar un poco más el rojo en ciertas partes aprovechando la sal que hay ahí se va a dar más luz más color solamente sobre la parte roja no hay que echarle sobre la parte verde porque ya queda de otro color igual vamos a poner unos tonos rojos como florecitas aquí ya no fue la mano acá hay que tener en cuenta que todo eso sería en seco para evitar este tipo de errores pero bueno aquí lo corrimos un poco la puerta entonces vamos más bien definiendo por aquí ciertos detalles y ya dando por terminado la acuarela desvanecemos desvanecemos un poco que no quede tan notorio entonces todo es de ir dando más pinceladas más color sin exagerar sin exagerar la pigmentación ya en otras capas en segundas capas ya la pigmentación no tanto aumentamos un poco de pigmentación lo mismo que acá para que estas ventanas queden más profundas más que todo esa que está en la sombra que le tocó la parte de la sombra de la casa pues vamos a darle detallitos por acá de las florecitas que estamos hablando del jardín hay que hacer las separar del jardín para que no manche no manche lo verde esto nos va a dar más color a la casa van a dar otro color pueden ser moraditas o sea el morado sale con el rojo y el azul como se saca el gris la diferencia es que el gris tiene tiene amarillo ese moradito que uno saca con el morado para sacar el gris se le echa amarillo entonces aquí hay unas moraditas que son un poco oscuras pero bueno tengo un poquito de agua para aclararlas acá hay una variedad de colores hay acuarelas que ya traen un violeta ahí metido en el tubo pueden usarlo aquí estamos haciendo la combinación para sacar ese violeta azul y rojo muy poquito para que no sea tan retacado hacemos así igual le echamos sal vamos a resaltar un poco más las columnas que sostienen el techo para que se note un poco más entonces estas sombras hacen que resalten más el tono de los palos que sostienen este techo las columnas columnas de madera bueno entonces vamos ya dando detalles determinados podemos irle dando ya un poco de final a la acuarela por estas partes donde no hay casi color ponemos aquí acuérdense hay que desvanecer este tono que le eché acuérdense con agua se limpia un poco y se desvanece hacia abajo para que no quede marcado eso ahí y se le echa sal todo se va haciendo así de esta misma manera miren que va saliendo mucho más la nitidez de esta acuarela de la casa y del resto de la construcción vamos a separar un poco más estas dos paredes la que esa que entra de esta casa y esta que está aquí de frente un poquito más de color oscuro acá en esa parte se sigue haciendo aprovechando la sal vamos a repintar estos palitos que hice aquí con un poco más de oscuro rojo y verde o azul y naranja entonces se vuelve y se pone aquí entonces hay que un borde muy blanco y se le echa un poco de verde aquí podemos oscurecer un poco aquí también la sombra de este tronco mis heladitas cortas con unos movimientos entre horizontales y verticales para que no nos quede tan delineada vamos por aquí a resaltar un poco estas ramas y le podemos dar aumentar la sombra del follaje aquí en algunas partes para darle un poco más de volumen se puede dar así como estaba pero si uno quiere darle más fuerza a ese volumen se le aplica más oscuridad donde está la oscuridad no aumentarle las oscuridades sino incrementándole tono a la oscuridad a las sombras lo mismo a este aumentan las sombras y aumenta el volumen a la vez de manera así rápida y mostrando pues un poco de realismo no tan tan cercano a una realidad tan natural sino dar unos efectos agradables y que se note que hay un tono una luz como un sol ya no es la neblina que hemos hecho en las anteriores sino que ya esto es solamente el sol o sea que los colores son más 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 cortantes en el caso de la de las casas y los árboles en este caso que tiene unas sombras más marcadas al lado derecho y por debajo aumentamos por aquí un poco más de oscuridades y ahorita vamos a retirar la sal entonces con un trapo limpio vamos a retirar la sal vamos a retirar la sal de las partes que ya están secas aquí se dan unos granuladitos hechos por por la acuarela y el efecto de la sal que ya se va yendo más mitida la acuarela estas patas aún están húmedas solamente vamos a retirar lo que ya está seco aquí por donde está seco pues vamos viendo ya algunos efectos son más más sutiles no son tan fuertes como cuando se deriva el olor de la sal retirando la sal por donde ya está más bien seco por acá por este lado parece ser que la sal retrasa un poquito en secado pero miren ya la calidad que va dando por acá eso es lo que yo quería ver unos efectos de sal para que se vea mejor ya pueden ver la calidad de la acuarela sin tanta luz de la lámpara ya en este momento ya veo muy bien estos efectos de la sal hermosos entonces ya cuando esté bien se ha convertido los de acá y queda lista mi acuarela entonces esta es una de las prácticas a la acuarela que ustedes pueden ir practicando en su casa y si quieren aumentar ciertas tonalidades que queden haciendo falta lo pueden hacer ya encima entonces sin miedo podemos hacerle unos retoques por ciertas partes que quede mejor esto no es estrictamente necesario sino cuando usted crea que le quede conveniente hacerlo ya quedó listo ya retirar aquí cuando usted ya seco y ustedes lo pueden ir practicando en su casa en su taller para que vean un trabajo de la acuarela elaborado con efectos de sal entonces queda para la próxima acuarela hacemos otra práctica bueno hasta luego hasta luego hasta luego que la acuarela que la acuarela la acuarela